Emil vive en la gran ciudad, un lugar donde algunos tienen mucho y otros no tanto. Este es el caso de Emil. De hecho, la única pertenencia de Emil es su pincel. Emil es artista. En la gran ciudad, la gente solo se preocupa por lo que tiene o por lo que tienen los demás, y si es posible, por conseguir más y más. Pero para Emil esto no es una preocupación, ya que no tiene nada. Bueno, nada exactamente, tampoco. Tiene su pincel y eso es más que suficiente. Emil es artista, así que cuando necesita algo, sencillamente lo dibuja. En la gran ciudad, la gente tiene muchas cosas, pero a pesar de lo que pueda parecer, no es feliz. Pero ese no es el caso de Emil. ¿Dónde está la verdadera felicidad? ¿Cómo podemos encontrarla? Descúbrelo en la gran ciudad, de Quique Gómez y Nina Shevchik. Editado por Pirracas Editorial. ¡Gracias! ¡Gracias!